Oye, vamos a preguntar a cada uno, ¿cómo habéis visto, Nico, por ejemplo, el entrenamiento de hoy? Bien, la verdad es que muy bien, muy intenso, a la gente con muchas ganas, de que sobre todo llegue el domingo, ¿no? Y sobre todo, toda la gente enchufada, que es sobre todo lo importante, ¿no? Y un poco a nivel de tu llegada a Porcinos, respecto, por ejemplo, a cómo te lo esperabas, tipo, oye, la Kings League, que él me ha dicho que seguía la Kings League, que más o menos la veía, el que sepáis que vivía, que estaba en Cantabria, ¿verdad? Y se ha venido para aquí y ahora ya está aquí en la casa con nosotros. Entonces, tío, o sea, respecto a lo que tú pensabas de lo que era la Kings League y llegar a Porcinos, llevamos tres días, ¿eh? Pero, y ver un poco todo esto, tío, ¿no estás flipando? Un poco sí, un poco sí con todo, ¿no? La llegada, el recibimiento a la casa de toda la gente, de todos los jugadores y demás. Pero al final, en el terreno del juego, pues sí que hay sus diferencias, obviamente, con fútbol 11 y demás. Bueno, estamos, sobre todo ellos al final, nosotros también con la vuelta del formato de la Kings, pues con mil millones de ganas de empezar la primera jornada, que además jugamos contra Troncos y creo que es tu ex equipo, ¿no, Dorquís? Escúchame, para empezar la primera pregunta, si le marcas a Troncos, ¿hay celebración o no? No, 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 ya le marqué, ya le marqué y, bueno, me llevé la felicidad, pero hice así, realmente, tío. Yo también, yo contra mi ex equipo… Sería feo, ¿no, tío? Celebrar después de todo lo que te han dado, ¿no? Pues sí, la verdad que… Después de copiar en ti. Yo también soy de tu opinión, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, contra el barrio tampoco lo celebré. Bien, cuéntanos un poco, por ejemplo, Nico de ti, creo que hablaste con Valentino esta mañana, pero… ¿Eres de Cantabria? ¿De qué equipo venías exactamente, o sea, justo antes de venir a la Kings? Yo venía de la Unión Deportiva Melilla, ¿no? En segunda federación y conseguimos ascender a primera federación este año pasado y, la verdad, con una experiencia increíble. Hombre, no sé qué pensáis, lo estábamos hablando, y un poco la sensación que nos genera a los que ya estamos aquí, los que hemos vivido un poco en la Kingsley, que es que están viniendo jugadores de perfiles cada vez más altos, o sea, con canteras, con trayectorias ya en categorías, acercándose a primera ref, a segunda ref, también está Koi, ¿no? Que hemos visto que tiene una trayectoria bastante top, Cárdenas, y, bueno, se está generando como una especie de competencia, de subida de nivel súper guay, súper sano, que creo que lo va, al final, disfrutar toda la gente del público. Joi Leao, el otro día dije que era muy bueno en el FIFA, pero por lo visto me pasé mucho dejándolo por arriba, pero, tío, cuenta un poco, ¿estreameabas FIFA y tal? ¿Y tienes como un poco de idea de a lo mejor volver? Sí, 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 o sea, bueno, yo ya se lo comentaba a Jacobo, seguramente, pues, bueno, tengo que ir a Santander ahora, para recoger, bueno, todas las cosas, ¿no? La maleta, la play, pues, todo el material y demás, y sí tenía intención de hacer streaming. Seguramente, lo que le contaje a Jacobo, a mí me gusta mucho jugar al FIFA, juego al FIFA, y, pues, se me da bastante bien, pues, el FUT Champions y demás, pues, sí que hacía buenos resultados, hacía 20-0, 19-1, tal, estas últimas veces, y, bueno, yo os dejaré para el que lo veáis. Trato de DJ Mario, más todo, ¿no? Sí, sí. Ojo, veo en un futuro aquí, competición con DJ Mario, ¿eh? Yo creo que, primero, vamos a practicar nosotros, en Pente y Comité vamos a echarle una partida, y cuando nos fulmine, ya os digo el feedback, digo, es un chetao. No, os tengo que decir, para contextualizar un poco lo que estamos haciendo de la nutrición y tal, que hoy hemos tenido una activación, como, bueno, una actividad bastante top, no sé cómo lo habéis vivido, pero ha venido un nutricionista, una psicóloga, un ayudante del nutricionista, nos han hecho una presentación ahí, todo sentado, nos han explicado un poco, pues, cómo funciona la nutrición, por qué tiene cosas tan positivas, el tema de la suplementación. No sé vosotros, tío, cómo lo habéis visto, pero yo os hablo desde mi punto de vista. Yo la nutrición en general, antes de llegar aquí, y también es verdad que no tenía un contexto profesional, profesional, tío, a mí, o sea, me la pelaban un poco, es decir, yo comía, evidentemente no, estaba todo el día en el McDonald's, pero comía un poco lo que más o menos sentía, por ejemplo, en tu trayectoria, tío, de equipos que has estado un poquito así rozando el semiprofesional y tal, ¿tomaba eso o os lo recomendaba? Sí que es verdad que cuando estuve, los cuatro años que estuve en el Poulam, la suplementación, y pues, te lo daban todo a medida, ¿no? A medida que, pues, vas avanzando y demás. Sí que es verdad que estos últimos años, en los equipos que he estado, pues, igual era un poquitín menos, ¿no? Pero era igual, y sí que notas, la verdad, la diferencia, ¿no? Qué locura, tío, qué locura. Oye, una cosa, contarme a nivel personal vuestro algo relacionado con República Dominicana. Si no me equivoco, primero, Dorquís, o sea, tú, ¿viviste ese estado o ya, o sea, quiero decir, naciste ahí? No, yo nací aquí y llevo toda mi vida aquí, pero mis padres son dominicanos y yo he ido dos veces, o sea, lo que pasa es que no me acuerdo. Y creo que allá viene siendo hora de ganar algún split y tener la excusa de… Claro, claro, es que Dorquís ha vivido prácticamente toda su vida aquí en Barcelona. Me imagino que tienes algún familiar todavía por ahí y tal, o sea, sí. Y entonces, él, de pequeño, ya hace bastantes años fue a República Dominicana, pero tiene ahí un vínculo, al final es dominicano y estamos ya con la excusa, como hemos juntado dos dominicanos, a ver si ganamos algo y nos vamos a República Dominicana y la dieta toma por culo, ¿sabes? Ni nutrición ni leche, me lo como todo. Y tú, Nico, tío, ¿cómo, o sea, naciste ahí, vas, o cómo? Yo nací en Santander, en Cantabria, pero mi madre, si es verdad, que es de República Dominicana y mi hermana mayor. Y tengo por parte de mi madre muchísimas familias de República Dominicana, cuando era pequeño, pues, visitaba toda mi familia y demás. ¿También llevas tiempo sin ir? Sí, llevo bastante tiempo. Creo que la última vez que fui, creo que tenía nueve años, ocho años. O sea, que sí te he hecho de veros un poco. Como en la lengua, tío. Si sale todo bien como tiene que salir, ya le he dicho, vamos para allá el año que viene, punto. Pregunto para los tres, ¿cuál es el mejor jugador al que os habéis enfrentado? A ver, ¿puedo decir un jugador que le va a conocer yo creo de todo el mundo, que jugué contra él? ¿Ah, sí? Y que voy a explicar mejor para cuándo está la… Ah, dice, no, me afludo, ¿dónde? Bueno, ahora decimos el punto. Claro, pues que… O sea, un momento, jugador de la Kingsley que coincidiste, que te enfrentaste, ¿cómo es la historia? No, no, pero no de la Kings, no, es profesional. ¿Y quién es? Cuando estaba Callum Hudson-Odoi. Ah, ¿de Chelsea? Claro. Qué locura, Mati, ¿no? Nos metió en unas semifinales de copa allí de juveniles. ¿Qué edad? Diecinueve, no, dieciocho, dieciocho. Que había allí cuando era esos dieciocho, yo como aquí división de honor, está la copa de juveniles, ¿no? Y llegamos a semifinales contra el Chelsea y ese tío… nos metieron 6-0 y nos metió dos goles, tres asistencias… Vamos, ese mismo año, yo me acuerdo, debutó con el primer equipo. O sea, que ya lo veías volando, ¿no? En esa época. Y, por ejemplo, de la Kings League, de lo que has vivido, de lo que has podido conocer, por vídeos, por tal… ¿Quién dices? Uff, desde las cámaras, yo qué sé… Este jugador siempre me ha parecido que… me parecía tope en el formato Kings, ¿eh? Pues en el formato Kings… a mí siempre me ha sorprendido mucho Frank Hernández. Bueno, lo estábamos viendo… Estábamos viendo ahora un partido de la hemeroteca. Muy bueno. Locura también. Alberto, bueno. Hugo Fraile, muy bueno. O sea, de decir, hostia… Tienen algo diferente, ¿sabes? Sí, sí. ¿A ti quién te genera un poquito de debilidad, Dorkis, de la Kings? De la Kings League y de… Bueno, sí. Bueno, en muchos, pero que al final también un poco por el estilo que tiene cada jugador. A lo mejor a mí me parece más… diferencial uno y a otros no te lo siento. Y todo, el jugador… Bueno, yo… Es que te diría por la convivencia y quizás es un poco peloteo, pero Ubon, tío. Porque es que yo jugué con Ubon la primera… El primer split… Y no, partió. O sea, había partidos que… Que, tío… ¿Sabes lo que creo que de Ubon es muy diferencial? Típicas bolas que le das a primer toque desde muy lejos y sin controlar. Le pega así como al exterior desde fuera de área y te pega unos misiles. Tiene como un golpe o una… una colocación desde fuera de área. Sitúa muy bien la portería y ha metido una de chichas así. ¿Vais a hacer celebraciones juntas? Tío, ¿tú entiendes alguna celebración? ¿Torguís o no? Yo hago. ¡Ah, es verdad! ¿Qué significa? Esto es el AP de… Que es donde vivo yo, el barrio. ¿Es una AP? Sí. Una AP. Estatua fresca, eh. Para la gente ahí del barrio. Qué guapo, tío. ¿Tú tienes alguna celebración o vas improvisado? A mí me ha dado un costumbre que siempre que me tirara hacía como así, tío, pero… La de… 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 ¿Qué tal, Ibai, personalmente? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Me gusta esta pregunta. Bueno, no has tenido mucha oportunidad todavía, pero… ¿Cuál ha sido tu impresión un poco a primera vista de Ibai? Tanto en el draft cuando te escogió, como un poco estos días. Sobre todo, yo creo, lo cercano que es contigo, ¿no? Que eso es, yo creo, una faceta muy importante. Súper humilde y… La gran persona que es, al final… Él, por ejemplo, como hoy, ¿no? Que hemos estado ahí un rato hablando y demás. Y súper bien. Tío, y es top. Que yo lo estaba diciendo antes. Que no todos los presidentes lo hacen. Que, tío, que vengan los entrenamientos… Que lo tengas ahí mirando. Aparte de porque… Acabas de tirar el culo. Y que tienes cuando a veces… Se anima a tirar un peri contigo. O hasta con las cosas. Está guapo. Pues hemos hecho un par de entrenamientos así… Bueno, en esta semana ya venido los dos, tío. Lo tenemos súper enchufado al Brasil. Nico, pregunta directa. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Sobre todo ir ahí a cenar bastante. Como es que tengo un tiempo libre, ¿no? Jugar a la Play y dar un paso por ahí. Sobre todo ahora que estoy en Barcelona. Que es una ciudad que no he podido conocer. Solo fui de pequeño, ¿no? Cuando vas a jugar la aventura. Que vas dos días a Barcelona y demás. Pregunta para los tres. ¿Cuál es vuestro juego favorito? Lo que más he jugado y he jugado poco, sobre todo cuando era pequeño, era el FIFA. O sea, me hacía mi mismo carrera en freestyle y todo el rollito. Pero en cuanto ya empecé a crecer y me tiraban a salir a la calle y todo el rollito, no jugué. Y yo qué sé. Recuerdo un típico juego de Ratchet & Clank. ¿Sabes? Muy crítico. Muy crítico. Claro que mi hermano es de tu… Muy crítico. Muy crítico. Unos años menos. Llegaste y se jugaron. Play 2. Play 2, no. Maravillísimo. ¿Y cómo se llamaba? ¿Jack and Daxter se llamaba o no? O eso era de la PSP. Bueno, ahora me he pegado una fumada. No sé, pero jugaba a juegos de estos randoms que… No me acuerdo. ¿Qué jugabais vosotros? Mira, tenía un amigo que tenía Play 1 y tenía un juego de Lilo y este. ¿Sí? ¿Y le hemos chupado por play? No, no. Pero es curioso, tío. Es un juego de… Pero yo siempre jugaba al FIFA. Yo me defiendo bastante. Y en el móvil juego al Top Eleven también. Bueno, y supongo que todos época de San Andrés. No. Creo que nadie tocó un GT aquí. Yo creo que debería irse. Parece un poco… Sí, sí. Estamos en el GTA. Sí, sí. Estamos en el GTA. Bueno, estamos en el GTA. No, pero escúchame. Quiero que me digáis. Porque lo fácil es decir el FIFA y yo me acabo de acordar del Rocheta Clan. No sé, quiero que… Que teníamos juegos de antes, ¿no? No, no. Yo jugaba a varios que… O sea, decidme algún otro juego que es modo… Yo… Yo le metí mucho con la PSP al Pro Evolution al ser una leyenda. No sé si sabéis… En plan, te grabas tu jugador y vas fichando por equipo… Solo jugabas todo el rato con tu jugador. Con tu jugador. Guau, guau. Escúchame, la PSP era una bomba. O sea, yo creo que ha dado un bajón o la gente sigue viciada a la PSP. Yo creo que ha dado un bajón. La última que sacaron creo que fue PSP. Guau, tío. Escúchame, no acabo de acordar del mejor juego de la puta historia. FIFA Street, tío. Decirme que jugabais al FIFA Street. Guau. ¡Qué clase! Sí, sí, sí. Pero ahora el FIFA 23 tiene… Es como su juego. Pero no es lo mismo, ¿no? Cuéntanos un poco… Cuéntanos un poco… Él viene… No, a mí me parece top, sobre todo, que sea ahí. O sea, él viene de ascender… ¿De segunda a primera o de primera…? De segunda a primera. De segunda red a primera red con el Melilla. O sea, y lógicamente se fue ahí a vivir. Cuenta un poco cómo surge, de qué club vienes, la experiencia, el clima, ¿no? Yo fui para allá, o sea, viniendo del club deportivo Laredo, que es un club que está ahí, o sea, en Cantabria, ¿no? Que nos mantuvimos de segunda red. Y a mí me llamó el entrenador del Melilla, que era Miguel Rivera. No sé si alguno lo conocerá. Y, bueno, me presenté el proyecto, ¿no? Y me uní rápidamente porque me convenció, porque era un proyecto para ascender y demás. Y fui para allá. La ciudad, pues sí que es una ciudad, bueno, pues obviamente, no es una ciudad asombrada con Madrid, Barcelona y demás, pero es una ciudad que tiene sus cosas, ¿no? Tiene también Marruecos al lado, tiene un poco esa cultura también allí en Marruecos. O sea, está bastante todo como mezclado entre gente de… O sea, ¿tú notabas que había bastante más cultura de personas de tipo de Marruecos o españoles? No, había, pero hay bastantes españoles. Sí, sí, sí. Hay muchos españoles. Y la verdad que bastante bien, o sea, tienes Marruecos, he visitado Marruecos a las que bastantes veces. Y muy, muy bien, la gente súper amable. O sea, la verdad lo que es la ciudad y eso, muy bien. Muy bien, Madrid, bien. Qué bueno. Y de clima y tal se nota rollo… O sea, ¿hay playita y todo el rollo o no? Sí, sí, sí. Tiene una playita, tiene una playita que está muy bien, que está… No tenía nada. Que me noto, que me noto es andando. Y sí que te iba a decir, nosotros teníamos una ventaja, que es que como que hacía muchísimo humedad y que cuando… Me acuerdo la vez que yo me bajé del avión, que aterricé, era como que me vino todo el aire así en humedad de… ¡Bum! Y era como que te daba así un aire de… Un poco como el cup, pero no enrollo. O sea, que juegas rollo… Claro, eso es. Y, por ejemplo, ese año en Segunda Red, o sea, el año pasado, no perdimos ningún partido en casa. Ninguno. Y que venían del avión y… Claro. Es lo que tenía esa ventaja, que venía, yo que sé, venía de Madrid y no sé qué, con el frío y un poco tal, bajaban de la vicia un poco. Y este calor… Ni les costaba. Y en casa lo veníamos mucho. Qué características deseáis cada uno de los otros dos y cuál creéis que va a ser la clave para que por cien nos lleve de ojos en la Copa y el siguiente split. A ver, por ejemplo, ¿qué te ha sorprendido más que… de, yo que sé, de orquis a nivel… A nivel… Fútbolístico. Bueno, parece fácil, ¿no? Todo el arranque, la potencia que tiene, ¿no? A la hora de conducirse por banda, lo rápido que es. Bueno, yo con un buen golpeo que tiene. El primer día, me acuerdo, metí un golazo por la escuadra y dije, bueno, bueno. Y esto acaba de empezar. Lo ven muy bien. ¿Cómo te gusta asustar? Y hoy otros dos… Hoy otros dos… Es que… Le gusta asustar. Le gusta asustar. No, no. Además, tío, le hemos dicho que tiene frito al coi porque… Siempre lo ponen en su… Es que… Y hoy también. Os estáis haciendo… A modo… A modo de odio, eh. Pero yo… Eh… Yo digo igual, yo igual. Yo comparto igual que Nico, tío. O sea, las características de… Eh… De Dokis. O sea, al final tiene un cambio de ritmo espectacular, con espacio, es mortal y tiene mucha ventaja con el cambio de ritmo. Bueno, señores… Eh… Eh… Me quedo yo por aquí por vosotros. Ahora veo a ver si me puedo conectar con los chavales. Y los dos dominicanos que van a marcar tendencia en la Kings League, se van por ahí a sus habitaciones. Ha sido un placer, Charles. Guay. Muchísimas gracias. Dale, dale. Volveremos, eh. Volveremos, eh. Si vamos a estar por aquí conviviendo.